¡¿Qué estás esperando?! Si te descartan de un proceso de selección, puedes encontrar la respuesta a que este curso tiene múltiples secciones que te dan la respuesta a cualquier situación con la que te enfrentes. De hecho, tiene 25 lecciones. Ahora, si te descartan, puede ser por alguna de estas razones. Quizás sea la plantilla, quizás que no sabes decir en tu resumen profesional que eres la persona que buscan, o puede ser que incluyes información que está prohibida en el currículum. Por ejemplo, referencias personales, que eso está prohibido en Europa, principalmente en España, o que, por ejemplo, utilices fotografías cuando estés postulando por una vacante que esté en inglés. Cosas que no se pueden incluir o que no se debe incluir una foto en este tipo de currículum. Puede ser también que no estés mencionando las habilidades que estén buscando para ese puesto. Así que en esta misma lección, yo te explico cómo analizar la vacante de trabajo, cómo saber qué es lo que le vas a decir al empleador, no solamente del currículum, sino inclusive también en la entrevista, y te trae las respuestas a cualquier situación que tú puedas tener. Ya sea de que tú tengas agujeros en el historial laboral, quieres recuperar un cargo que alguna vez tuviste, aunque en otra empresa, y no lo sabes decir, si tienes trabajos de muy poco tiempo, también te lo explico. Cada una de estas secciones tiene una respuesta que te puede estar ocurriendo. Solo tienes que detectar en dónde puede estar la obsesión por la que la empresa está descartando y encontrarlo en este curso. Y aquí hay de todo. Verbos de acción. Esto es importante, supongamos que si tú estás postulando para un cargo superior, por ejemplo, eres gerente y quieres postular para un cargo de director, o lo contrario, el tipo de cargo que tú estás postulando es más gerencial o estratégico. Son aspectos que te lo explico aquí. Hay personas que tienen un cargo, pero no hablan como de ese cargo. Entonces la empresa o la persona que lo lea se confunde al analizar tu currículum y ahí te descarta. También te explico cómo hacer una propuesta de valor. Te explico cómo hacer logros. Por ejemplo, los logros es una herramienta que es muy útil para que saber usarla. Por ejemplo, si tú eres de una empresa pequeña y vas a postular para una empresa más grande y tú en tu anterior empresa manejabas un presupuesto de 100.000 euros para un cierto tipo de proyecto, pero en la empresa donde tú vas a postular manejas presupuestos 10 veces más grandes, entonces si mencionas esos presupuestos que manejabas, les va a parecer absolutamente nada. Por lo tanto, tú lo groses, puedes jugarte en contra. O por ejemplo, si en tu currículum, en algunos cargos mencionas logros y con el tiempo mencionas logros que son menos significativos. Entonces la empresa podría pensar que no está siendo productivo recientemente o en los cargos más recientes. Y esto también te puede jugar en contra. En esta lección de 5 minutos te explico cómo lo puedes hacer correctamente. Si no sabes exactamente qué incluir en tu currículum, te lo explico con algo que se llama la triangulación. Si de repente tienes agujeros en el historial laboral, te lo explico. Si tienes cargos de pocos meses para todas las variables, te lo explico. Si tuviste un cargo que quieres recuperar, también te lo explico. Te explico cómo leen los reclutadores tu currículum. Te doy más plantillas, te enseño qué es mejor, un currículum visual o un informativo. Te explico cómo hacer un currículum si no tienes experiencia y hasta te doy una plantilla. Te doy múltiples elementos para que tú puedas tener todo lo necesario a la hora de destacar en una vacante de trabajo y empiecen a llamarte. Recuerda que vas a acceder a este tipo de plantillas junto con guías. Entonces, cada uno de estos elementos tiene una guía que son esenciales o inclusive básicos, pero que si tú quieres profundizar, las respuestas las vas a encontrar aquí a lo largo de todo este curso. Te recomiendo ver los comentarios, las notas, las personas que me han comentado cómo has estado encontrando empleo con nuestro método, las opiniones también de los alumnos. Puedes ver hasta sus correos electrónicos. Puedes ver mucha información de mi trabajo, de mi experiencia, e inclusive de la plataforma de cursos 12M. Puedes registrarte directamente desde aquí.